Hola chicos y chicas, espero se encuentren super bien Hoy vengo a traerles un video de que traigo en mi bolsa Y pues vamos a comenzar por la bolsa obviamente Miren, la bolsa que estoy usando ahorita es esta Es de la colección de Jeffree Star Si ven ahí dice Jeffree En todo lo que es la agarradera esta La correa, no me acuerdo como se dice Dice Jeffree Y pues aquí tiene como la estrella del nombre de Jeffree Star Y pues esta es la bolsa que estoy utilizando en estos momentos Siento que es una bolsa que en estos momentos me está sirviendo demasiado En las situaciones como las que más me están sirviendo ahorita es como serían las de tela La verdad yo casi nunca uso bolsa pero cuando la uso esto es lo que llevo La he usado una sola vez Este y lo bueno que no tuve que realmente exponerla a los virus La usé nomás un ratito y me regresé y no fui a donde iba a ir Pero ya la tenía lista y eso es lo que me llevaría si la usara Casi no he salido Así que bueno vamos a comenzar Miren esta bolsita Aquí en este lado no traigo absolutamente nada Ah lo que les decía que también se me hace padre esta bolsa es que se puede lavar Ya ven que hay muchas que nomás sería desinfectarla Y esta se puede pues lavar y todo Entonces pues vamos a abrir de acá de este lado Ahorita que estamos en cuarentena la verdad no traigo nada así como make up O de pom o cosas así porque la verdad no siento que sea necesario Aquí traigo unos guantes Que la verdad que está muy bien traer un par de guantes Porque pueden servir bastante O sea en un dado caso que Pues vamos a agarrar muchas cosas Y pues para no infectar nuestras manos Y después de ahí vamos a ir a algún otro mandado Al final de cuentas la verdad saben que está bien difícil Como mantener la verdad como bien cuidado todo Para ser sinceros Está muy difícil La razón porque hagan de cuenta Si uno a veces agarra algo es como que Ya agarraste algo entonces ya infectaste lo que agarraste Al final de cuentas No han dicho que sea tan tan buena idea usar los guantes Pero bueno yo los traigo Como les digo si en algún dado caso tengo que agarrar así Varias cosas Y ya luego me los quito y pues tengo las manos limpias Me pudieran servir muy bien Miren son estos Y se me hacen super cool Porque son negros Eso es lo que me encantó Y pues como les digo Luego también aparte traigo Traigo teléfono Este no es el que estoy usando ahorita realmente Pero pues se los muestro Porque es un ejemplo del teléfono Ay se movió Se movió Esta cosa muy fea Les pido una disculpa por favor Este traigo teléfono Que por lo regular Ahorita van a ver con que lo desinfecto Traigo la tarjeta de Pues de banco Que necesito para pagar Porque ahorita no estoy Ahorita no traigo nada Como dinero en efectivo Ya que la mayoría de las tiendas Te piden que si puedes mejor pagar Con tarjeta mejor Porque Para no estar tocando el dinero Pero si no hay otra opción Está bien O sea si lo aceptan De todas maneras Traigo también A ver déjame ver Porque no alcanzo Ok traigo este Hand sanitizer Como antibacterial Hand gel Traigo este Y este Tiene 68% De alcohol De alcohol de 68% Y la verdad está bien Creo que para que deberá ser desinfectante Creo que tiene que tener Como un 70% De algo así Pero este pues está bastante bien No lo he usado la verdad Pero si lo necesitará usar Pues si lo usaría Porque Pues pudiera servir Porque Ahorita les voy a decir Lo que he usado El más Yo tengo la fortuna Y digo la fortuna Porque yo sé que no todos Podemos tener Yo hace días No tenía máscaras Para o sea Más Para la cara Y ya pude obtener Tengo Cinco blancas Y Un paquetito De las negras Este Tengo estos Este Como se llama Esta cosa Como estos de alcohol Y miren Se ven en mayo 2023 Esto está súper bien Y ahora más las abres Y son toallitas de alcohol De no me acuerdo Qué grado tienen Porque ahí sí tenían La cajita Y este Y traía Bastantes la caja Así que Esto sí Los he usado Muchas veces Cuando no uso Los guantes Ejemplo Y para limpiar Las cosas Como de compras Traigo ahí Un este Spray Como Un atomizador Y ahí trae Adentro alcohol Y les spray Yo y las limpio La verdad La verdad es bastante Difícil Todo ese tipo de cosas Porque Con cualquier cosita Se pueden infectar O sea Ya ven que están Los zapatos O sea Necesito llegar Cambiarse los zapatos Yo eso sí lo hago Me cambio los zapatos De ropa Sí también Pero porque pues realmente Aquí en mi casa Yo ando como con ropa Súper cómoda Y allá en la tienda Pues me llevo Mi pantalón O mis shorts O lo que sea Y pues ya llego Y me quito esa ropa Y pues la echo La ropa sucia Pero eso es todo Lo que yo hago realmente La verdad que no sé mucho Así como de De lo más Como que esté Lo más limpio La verdad Yo hago lo mejor Que puedo También traigo Esta mascarilla Que ya la usé Este Pero nada más la usé Como para tratarla O sea no la usé Como ya para andar En la calle La que está usando Es unas blancas Usé una de esas Y esta está súper padre Me gustó mucho Y es un paquete Que compré en Target Ahí lo pueden ver Ustedes en mi video anterior Y pues esto es básicamente Lo que traigo Como les digo Ahorita Esta bolsa No la expuse A lo sucio O bueno Y traigo un recibo Un recibo De una Compra Que compré Oh De las hamburguesas Que compré Y este Y casi todo Lo he comprado Por el carro La verdad Casi no he bajado A las tiendas Y lo poco que he ido Pues ya les dije Tomo mis precauciones Lo bueno Que la mayoría De las tiendas Que he ido Le dan uno A la opción De agarrar Toallitas Slicer Porque ellos Si tienen Y pues yo no Y te dan la opción De agarrar ahí Para limpiar tu carro O lo limpio Bien O ellos Lo limpian Y ya pues Todo está Bastante bien Las tiendas Que he ido La verdad No ha estado Muy lleno Así que Siento que todo Ha estado bien Y lo principal Que no he salido Casi la verdad Así que Pues eso es lo que traigo Como les comenté Esta es la bolsa Una Mascarilla Una face cover Toallitas de alcohol Antibacterial Tarjeta para pagar Mi celular Y traigo guantes Por si se necesitan Y eso es todo Lo que traigo La verdad En mi bolsa Ahorita Prácticamente Y pues Bueno Eso es todo Chicos y chicas Cuídense mucho Y pues Ojalá Que ustedes También puedan Este Pues Estar bien Y pues Ojalá Que pronto Estemos bien Todos Cuídense mucho Y como siempre Les digo Hasta la próxima Bye